El Kia Niro se ha rediseñado por completo desde cero para satisfacer las complejas y diversas necesidades de los usuarios de automóviles que están preocupados por el medio ambiente. Tres sistemas de propulsión electrificados de última generación, materiales interiores sostenibles y una seguridad excepcional se combinan para garantizar que la nueva generación supere las expectativas de los clientes. Con 4,42 metros de longitud, 1,82 de anchura y hasta 1,57 de altura, el nuevo diseño del Niro se ha desarrollado a partir de la plataforma K de tercera generación de Kia. La distancia entre ejes de 2,72 metros y las proporciones mejoradas en el habitáculo otorgan a los ocupantes un espacio interior y una capacidad de almacenamiento líderes en su clase. El habitáculo cuenta con materiales reciclados de alta calidad que aumentan el espacio interior y subrayan las propiedades sostenibles del Niro. El salpicadero en los mandos del conductor presenta una complejidad mínima y unas líneas suaves garantizan una experiencia de usuario intuitiva y sin distracciones. El sistema de visualización frontal mejora la seguridad y la comodidad durante la marcha, mientras que un conjunto de nuevos sistemas de seguridad aporta los últimos avances en seguridad a este crossover familiar. Los modelos PHEV y HEV se benefician del excepcional motor de gasolina 1.6 GDI de Kia, emparejado con la segunda generación de la caja de cambios automática de doble embrague con seis velocidades. En el HEV, la combinación de la unidad de cuatro cilindros con el motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 42 kilovatios produce una potencia máxima combinada de 141 caballos. Un motor eléctrico de 62 kilovatios en la versión PHEV da como resultado una potencia máxima combinada de 183 caballos y proporciona una autonomía eléctrica sin emisiones de hasta 65 kilómetros, lo que resulta adecuado para la mayoría de los desplazamientos diarios. La versión 100% eléctrica del nuevo Niro combina su extraordinaria autonomía de 463 kilómetros con unas prestaciones enérgicas y vivas. Una potencia de 150 kilovatios está disponible entre 6.000 y 14.600 revoluciones por minuto y el par motor instantáneo alcanza 255 newton metro. Con una velocidad máxima de 167 kilómetros por hora y un 0 a 100 de tan solo 7,8 segundos, el E-Niro permitirá circular fácilmente y sin problemas en todas las condiciones. El avanzado conjunto de sistemas inteligentes de asistencia a la conducción, ADAS, asegura que el nuevo Niro posea las tecnologías más avanzadas de la marca para proporcionar la mayor tranquilidad a los ocupantes de este crossover familiar.